Mira, yo te voy a confesar que yo no tengo control parental en el aparato de mi hijo. Creo que el mejor control parental es la conversación con ellos. Es explicarle que él al tener una tableta, pues tiene, es un privilegio que se ha ganado, pero que al tenerla tiene grandes responsabilidades. Y conversar mucho con ellos sobre lo que ocurre, sobre la gravedad de los retos que de pronto se van a, con los que se van a topar, porque se van a topar. No los podemos encerrar aquí dentro y aislarlos de la tecnología. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en su atención, por favor, hablaremos con Sisi Cancino, periodista, comunicadora y reportera todoterreno que ha cubierto eventos como el triunfo de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos o el fin de la epidemia del SARS en Hong Kong en 2004. Sisi ha participado en incontables programas de noticias y en destacados foros y ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en 2008 y el Premio Nacional de Locución en 2007, ambos en México. Además, Sisi es una fuerte defensora de la familia como eje del cambio social y por eso fundó Mothers, plataforma para fortalecer el papel de las mujeres como eje de transformación. En 2001 lanzó el podcast Conexión, los niños y sus pantallas y es coautora junto con personalidades como Michael Bloomberg, Chelsea Clinton y Sacha Baron Cohen del libro Which Side of History. Con Sisi hablaremos sobre cómo acompañar a nuestros hijos en su relación con la tecnología y sobre la intuición y el enfoque que se necesitan para que los dispositivos, aplicaciones y videojuegos que nos rodean sirvan como elementos de conexión y no de aislamiento entre padres e hijos. Muchas gracias por su atención. Hoy tengo el gusto de estar con Sisi Cancino en una casa preciosa, por cierto. Muchas gracias, Sisi, por recibirnos. Muchísimas gracias a ti por estar aquí y feliz de poder participar contigo. Pues, oye, me llamó muchísimo la atención tu trabajo en Conexión, este podcast de 10 episodios en el que hablas de la relación de los niños y las pantallas. Aunque creo que abriendo un poco las miras, habla también sobre nuestra relación con la tecnología en general. Es que la relación de los niños y las pantallas es directamente proporcional a nuestra relación con las pantallas, solo que diferente. Los hijos, la mayoría de las veces, no hacen más que copiarnos. Entonces, estamos los padres de familia como muy enfocados en es que mi hijo pasa mucho tiempo en la pantalla, es que está viendo cosas en redes sociales de gente que ni conoce. Pero la verdad es que los que estamos haciendo eso somos nosotros y ellos solo nos están copiando. Y entonces, Central, ¿cómo enfrentamos nuestra relación con la tecnología? Digo, en este mundo de que nos estamos poniendo en bandos distintos, polarizándonos en todos los temas, parece que tendríamos que optar por estar a favor o en contra de la tecnología. Y hay una frase tuya que me parece genial, que es pelearse con la tecnología es una pésima idea. Es una batalla perdida. La tecnología es una realidad. Llegó para quedarse. Y lo único que va a ocurrir es que cada vez va a abarcar más espacios y se va a desarrollar mucho más y nos va a ayudar a hacer muchas otras cosas. Lo que es cierto es que la tecnología llegó con la promesa de mejorar nuestra calidad de vida. Y lo que también es cierto es que está en nuestras manos hacer que esta tecnología cumpla, o sea, cumpla con esa promesa, ¿no? ¿Cómo? Pues de las maneras correctas. Yo soy una fiel creyente de que la tecnología es una fuente de posibilidades y que en el terreno, por ejemplo, de la educación, la tecnología le da a los niños, a los jóvenes, pues un espectro y una potencia el aprendizaje, ¿no? Cuando antes tú tenías un libro en blanco y negro con alguna fotito para entender a los egipcios y ahora a través de la tecnología puedes incluso ver al faraón moviéndose, entrar al templo con todo lo que significa la realidad aumentada. Todo eso lo potencia, pero ¿dónde está la frontera entre lo positivo y lo negativo, digamos, de la tecnología? Yo creo que en los límites y en la manera en la que la consumimos. Ok. Entonces, ahí es donde entra nuestra parte como padres o los niños. O sea, ¿qué hacemos con los niños en la economía de la atención? Yo lo que creo es que hoy en día los padres de familia, si estamos atentos y si estamos comprometidos con la tecnología, y esto significa preguntar, actualizarnos, saber qué es lo que están viendo o usando nuestros hijos a través de la tecnología, podemos ser un agente de acompañamiento para que le den un uso positivo. Creo que la tecnología puede ayudar a nuestros hijos a ser agentes de cambio. Ejemplos hay miles. Tú a través de la tecnología te puedes sumar a movimientos a favor de la conservación, de la sustentabilidad, ayudar a personas que tienen que, a través del crowdfunding, a lograr recursos para una enfermedad. Hay miles de cosas que se pueden hacer positivamente, pero creo que el tema está en acompañar a nuestros hijos para asegurarnos que a través de la tecnología sean agentes de cambio positivo. Ok. Y tú mencionas como algunos pasos, ¿no? O sea, como primar calidad sobre cantidad, el realizar actividades en conjunto. Así, por ejemplo, oye, Minecraft, vamos a jugar juntos al Minecraft. Y en general hacer que la tecnología potencie nuestra imaginación. Exactamente. La creatividad me parece una herramienta, un trampolín para una realidad distinta. Y la tecnología nos puede ayudar. Pero sí, a mí me parece que no podemos decir, ah, no, la tecnología, qué monstruo que vive con nosotros. No, 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 no. Creo que tenemos que entender la tecnología, abrazarla y de ella sacarlo mejor. Y, pues, yo, por ejemplo, tengo un niño de 12 años. Y recuerdo que antes de la pandemia sí era un tema, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas en el iPad? ¿Y qué estás haciendo? Y cuando llegó la pandemia, que fue como para mí una especie de momento de reflexión, de cambio, de transformación sobre qué vamos a hacer si hoy en día esto que nos trae como no uses tantas horas. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás hablando? Y todo eso se convirtió en su única ventana al mundo, ¿no? Por ahí estudiaban, por ahí veían a la familia, por ahí socializaban. Entonces, cuando tú ves que no puedes enfrentar esa realidad sino abrazarla, lo que fui descubriendo poco a poco es que yo tenía que enfocarme más en lo que él hacía más que cuánto tiempo pasaba en línea, ¿no? Claro que si un niño se pasa cuatro horas jugando un videojuego que no te lleva nada, pues, si a cualquier papá y mamá, pues, nos molesta, nos saca de... Pero si a través de la tecnología tu hijo toma un taller, toma clases de pintura, aprende un idioma, dependiendo de la edad que sea, ¿no? Pero hay webinars para niños chiquititos, cosas que inclusive te pueden acercar al mundo de las matemáticas o de la ciencia con experimentos. Y eso no significa que esté... sea como una víctima de la tecnología o que esté atado a la tecnología de una manera negativa. O sea, otra manera, otra cosa muy buena que yo veo en la tecnología es que normalmente pensamos que la tecnología nos separa. Y yo estoy segura que esa decisión depende de nuestras acciones. Yo soy la única que decido si la tecnología me separa de mi hijo o me permite hacer equipo con él. Y es justamente así, ¿no? Aprendiendo cosas de él. Siento que otras generaciones como la mía estábamos acostumbrados a que el conocimiento solamente venía de forma vertical, de arriba para abajo. Y hoy no. O sea, hoy nosotros podemos aprender de nuestros hijos, podemos aprender de nuestros pares, ellos mismos pueden aprender de sus pares. Y entonces también aprender de tus hijos lo que ellos están viviendo, porque ellos desde luego viven la tecnología de una manera diferente, porque ellos sí son nativos digitales, nacieron en la tecnología, la dominan, han crecido hiperestimulados, hiperinformados. Cuando tú te abres y permites que tu hijo te enseñe algo que puede ser a través de la tecnología, es una experiencia increíble, donde también tus hijos se sienten como mucho más en conexión y mucho más vinculados contigo. Y puedes, desde te digo, hacer jardinería, experimentos, cocinar. En mi caso, nosotros cocinamos mucho y lo hacemos con ayuda de YouTube. Pero otra cosa que hicimos fue aprender, por ejemplo, lo hice yo, aprendí a jugar Minecraft. Y entonces, mucho tiempo en la pandemia, pues, construíamos las casas y entonces él me explicaba y me decía por qué había hecho una casa así y un mundo así y por qué su mundo estaba en las nubes. Y eso, lo único que te permite es aprender de tus hijos, saber qué están pensando, qué se están imaginando, qué están deseando. Oye, y ahora, aterrizándolo, digamos, en una forma práctica, una vez que ya podemos decir que la pandemia está prácticamente terminada, ¿cómo es esa organización aquí en tu casa? ¿Tienes como un... ¿cuentas horas o horas dedicadas a determinado tipo de actividades? ¿O cómo lo gestiones? Mira, ahora ya sin pandemia, mi hijo hace mucho ejercicio. Ok. Hay varias cosas que te puedo decir. Tiene 12 años, él no tiene un celular, porque creo que no necesita tener un celular. Es un... Se está inaugurando en las redes sociales porque cumplió la edad que las redes sociales establecen. Bueno, Instagram y TikTok. Por ejemplo, TikTok tiene una cuenta de menor de edad que depende de la mía. En Instagram, pues, hay como ciertos... ciertas pautas que él tiene que súper respetar, que es no lo puede seguir nadie que él no conozca. Por supuesto que se tiene que comportar en redes sociales como se comporta en la vida real, con los mismos valores que es respeto, no hablar mal de nadie, levantar la mano cuando él identifique que algo no correcto está ocurriendo, levantar la voz para preguntar cuando algo no le parezca que está bien, escuchar a su instinto. Y, por supuesto, reglas como más físicas, que los aparatos en esta casa, los de toda la familia, duermen fuera de la habitación. No importa. Ningún aparato duerme adentro de ninguna habitación. Pero eso creo que es como por higiene de la vida, ¿no? Desde tranquilidad, salud mental, pero además también seguridad. Porque sí es cierto que a deshoras, pues muchas veces ocurren cosas que pasan al margen del entendimiento de los adultos. En términos de consumo, pues yo me tengo que poner en sus zapatos. Es un niño de 12 años. Básicamente hoy su aparato le sirve para socializar, para estar al día con lo que pasa con sus amigos. Y tiene, sí, sus ciertas aficiones. Se pasa horas viendo videos de la NASA. Sí. Se pasa horas viendo partidos de fútbol, que son sus dos pasiones. Luego, pues juega, platica mucho con amigos. A través de Instagram te daba la posibilidad de hacer videollamadas. Y él, pues la verdad es que eso hace mucho, porque no tiene un celular. Y hace ejercicio y hace tarea. Entonces, no le queda muchísimo más tiempo para pasar como para que yo esté contándole los minutos. De acuerdo. Creo que el equilibrio perfecto es saber que tu hijo no está encerrado solo en un cuarto con un aparato todo el día. En la medida que tu hijo use aparatos, pero haga ejercicio, pero conviva contigo y conviva con sus amigos físicamente, creo que ya es, la verdad es una repartición bastante pertinente, porque ya con que tú te asegures de que tiene convivencia física y social el tiempo que pasa en la escuela, contigo y con tu familia, que no se salte comidas para estar encerrado usando el aparato y que haga ejercicio, yo creo que con eso ya tienes un equilibrio que habla bien de la economía del uso de los aparatos. Ok. Oye, y tú antes hablabas de los límites y hay esta parte de que, bueno, la curiosidad que es naturalmente humana más los algoritmos, pues navegando nos pueden llevar a lugares insospechados literalmente, ¿no? ¿Cuál es tu relación con esos límites, de qué contenidos o qué contenidos decir, oye, aquí no, esto no es para mí, ¿no? Y luego está siempre la solución del parental control, que yo creo que es una tontería, ¿no? Mira, yo te voy a confesar que yo no tengo control parental en el aparato de mi hijo. Creo que el mejor control parental es la conversación con ellos, es explicarle que él, al tener una tableta, pues tiene, es un privilegio que se ha ganado, pero que al tenerla tiene grandes responsabilidades y conversar mucho con ellos sobre lo que ocurre, sobre la gravedad de los retos que de pronto se van a, con los que se van a topar, porque se van a topar. No los podemos encerrar aquí dentro y aislarlos de la tecnología. Ellos tendrán que enfrentarse a miles de cosas que nosotros no queremos como papás, pero ni modo, hablemos con ellos sobre esas cosas para que cuando les ocurra sepan cómo reaccionar, sepan cómo no ceder a la presión de sus amigos, de sus pares y creo que ese es el mejor control parental, hablar, tener conversaciones serias con ellas, profundas, sobre los riesgos que hay en internet, sobre lo que pasa, porque muchas veces decimos, ay no, pobrecito, está chiquito, ni le voy a decir porque se va a asustar. No, sí, sí, hay que decirle que hay gente que se hace pasar por una chica de 13 años y a lo mejor es un señor de 70, pero que tú en las redes, pues no sabes quién es, ¿no? Que el anonimato en redes es un tema muy grave, que el acoso en redes es un tema muy grave, inclusive que la inseguridad en redes es un tema muy grave, enseñarles, así como, ponerles como casi, casi que un tatuaje, que sepan que lo privado siempre tiene que ser privado, que ellos que viven en un mundo dividido entre el mundo virtual y el mundo real y que les es más difícil diferenciar esta frontera entre los dos, que sepan que lo privado tiene que ser suyo únicamente, que el hecho de que estén en redes no significa que tienen que postear ni dónde están en tiempo real, ni lo que les gusta, ni su casa, ni sus coches, ni sus propiedades, porque todo eso en un momento dado se puede convertir en algo negativo. Entonces me parece que en estas conversaciones, cuando hay que ponerles sobre la mesa lo que pasa en el mundo, los riesgos a los que se pueden enfrentar, porque sí, es un privilegio la tecnología, pero es un privilegio que tiene miles de riesgos. Cuando yo era niña, pues si estaba encerrada en mi cuarto, ningún pederasta se me iba a acercar, ningún delincuente se me iba a acercar, ningún estafador se me iba a acercar, pero hoy nuestros hijos están en su cuarto, en su mayor intimidad, con un aparato que es una ventana al mundo. Claro, y que luego tenemos, nosotros como que siempre lo vemos desde la perspectiva de quienes nacimos en el siglo pasado, y que es que yo escribía cartas y ahora todo es mucho más, o yo tenía que hablar por teléfono a un teléfono fijo, si tenía una novia y que me contestaba, o sea, como que tenemos una especie como de estatura intelectual, decir es que nosotros vivimos este otro mundo y ahora sabemos diferenciar este otro, pero ellos no, o sea, ellos nacieron ya directamente en esto, y entonces tratar de explicarlo, creo que desde nuestra perspectiva, es una batalla totalmente perdida. Y obtusa además, porque qué queremos, regresarlos a los ochentas, a los noventas, no podemos, es la realidad que tienen y la tecnología, pues como yo digo, desde el día que entró a nuestras vidas, es solamente un de aquí para adelante. Y es más, creo que todos los días es el último día que dices, hoy tengo solamente esto, mañana va a ser más, ¿no? O sea, hoy es lo más avanzado, pero mañana, o sea, hoy estamos viviendo lo más antiguo de la tecnología que estamos conociendo. Todos los días hay cosas nuevas, hay nuevos dispositivos, hay nuevas aplicaciones, hay nuevos programas, plataformas, software, hardware, soluciones integrales, que están encaminadas a mejorar la calidad de vida y las posibilidades. Solamente, repito, no dejar que eso no ocurra, ¿no? Asegurarnos que eso verdaderamente tiene que ocurrir. Y como exigiendo y poniendo límites y acompañando y conversando. Y hay esta parte como más interna que tiene que ver con, porque, o sea, cuando hablamos de esta como dependencia que se genera de las pantallas y de la tecnología en general, o sea, como que le echamos la culpa, hay que son unas pantallas luminosas y con colorines, no sé qué, pero realmente es una cosa de cómo gestionamos nuestro propio, los neurotransmisores, ¿no? O sea, que son cosas que son totalmente humanas y que de todas formas funcionarían así, aunque no hubiera la tecnología, nada más que la tecnología tiene los triggers perfectos de cómo potenciar esas cosas que tenemos nosotros dentro. Bueno, la tecnología hoy en día, el principal trigger que tiene es que nuestro cerebro es adicto a lo inmediato. Y dime qué hay más inmediato que un celular o un iPad, que en cuanto tú le picas, algo pasa. Entonces, ahora, yo estoy siempre en este centro, ¿no? Porque sí creo que todo en exceso pues tiene riesgos y todo con ignorancia tiene grandes riesgos. Me parece que el mayor salvador es la información, es la comunicación, pero también creo que tiene muchas ventajas. Yo, a mí cuando me hablan de que no es que los videojuegos y lo malo que son, digo, es que depende. Si estás 10 horas y no comes por estar en el videojuego y no conversas porque estás en el videojuego y no haces la tarea porque estás en el videojuego y no haces y dejas de hacer lo normal para estar en el videojuego, claro que es tremendo y es terrible. Si te comunicas con un millón de personas que no conoces porque puedes hablar con ellos línea. Todo eso sí es cierto, todo eso es negativo. Pero inclusive yo siento que hay cosas eficientes y buenas beneficios que te trae el videojuego, ¿no? La manera en la que entrena tu cerebro. Yo me doy cuenta porque cuando yo empecé a jugar algún juego con mi hijo, pues no sabía ni cómo mover. Yo tenía que ver el control para ver a dónde iba, y cuando yo hoy tengo que cuando abro algo, leo las instrucciones. Pues como sabes, ya hoy las instrucciones ni existen, ¿no? Cuando el iPad, la tableta salió, sacó, salió la primera tableta. Lo que era increíble es, pero es que no trae instructivo. No, porque todo es intuitivo. La tecnología ha tenido una, nos ha enseñado una lección de intuición increíble. Increíble. Entonces, también creo que hay beneficios que encuentran los niños, de cómo resolver problemas que encuentran en los videojuegos, inclusive de toda esta interacción de relación de movimiento de mano, ojo, de cómo su cerebro se puede relacionar positivamente a través de los videojuegos para otras circunstancias de la vida real. Yo siempre estoy como muy en el centro, porque no soy una enemiga para nada de los videojuegos ni de la tecnología, pero sí soy enemiga de que sea la tecnología la que mande. Creo que una positiva relación con la tecnología es una tecnología donde nosotros la tenemos en control. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay esta parte de, oye, vamos a buscar estos momentos en los que, como dices tú, todos los aparatos fuera de las habitaciones y no sé qué. Pero luego decimos, oye, queremos desconectar, pero para dar un paseo en la montaña, tenemos que llevar nuestro Google Maps. Para meditar, tenemos que usar nuestro app de Headspace. O para escuchar un libro, tenemos que poner Audible, que lo tenemos en el teléfono. O sea, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y es muy cómodo. Pero siempre creo que puedes darle ese espacio a la, o sea, si tú te pones a, tú abres tu aplicación de Audible y te pones a escuchar un libro, pues el chiste es que lo escuches. Claro, si te pones a escuchar el libro, pero al mismo tiempo te pones a hacer un Mindless Screening en Instagram, pues ya ni escuchaste el libro y ni estás poniendo eso, ¿no? Nosotros sabemos lo que fue pues nacer y usar una agenda, un teléfono de casa, un reloj de pulsera. Y ahora todo eso, todo eso está en un solo dispositivo del que no nos separamos. Conexión es un spin-off de Mothers. Así es. ¿Nos puedes contar de Mothers? Mothers es una iniciativa que fundé en el 2017 y busca fortalecer el papel de las mamás como ejes de transformación. Y hago foros a lo largo del año con talleres para mamás y se han sumado muchísimos papás, porque el papel del papá hoy en día es un papel mucho más entrañable, mucho más cercano a los hijos que el del papel del papá de hace 60 años, ¿no? Y entonces en estos foros lo que hacemos es darles a los padres de familia, en particular a las mamás, herramientas para que conozcan el mundo de sus hijos y conecten con él, con un solo objetivo, que generemos vínculo con nuestros hijos. Si tú generas vínculo con tus hijos, el acompañamiento a lo largo de su vida ya es muy distinto que si tú estás alejado de ellos. Entonces, la manera en la que podemos conectar es conociendo su entorno, sabiendo qué es lo que les gusta, entendiendo los procesos por los que ellos están viviendo y su realidad, porque si no, nada más nos la pasamos juzgando, como tú decías hace ratito. Es que yo cuando, es que cuando yo era niña no sé qué, no, no podemos juzgar porque ese ayer ya pasó, ya solamente tenemos este presente un momentito y de aquí en adelante. entonces en la medida que conocemos y dominamos y entendemos lo que está pasando en su mundo y cómo ellos abrazan esa realidad, podemos fortalecer el vínculo, acompañarlos en esta formación, pero además pasar de ser pues una mamá que solamente es chofer, que lo lleva al dentista, le revisó la tarea que se lave los dientes, porque eso es lo que somos en el día a día, pues de ser una, estar nada más revisando sus acciones más superficiales, pues convertirnos en un, en una fuente de inspiración y de transformación. Yo siempre digo que, o sea, como mamá dirigimos la empresa más importante del mundo porque estamos formando hijos y pues tenemos que tener todas las facultades que tiene una CEO de la CEO de la empresa más importante del mundo y que si en el caso de México queremos un México diferente, pero puedo hablar del mundo, si queremos un mundo distinto, más inclusivo, tolerante, menos enconado, más solidario, más compasivo, eso no va a depender de ningún gobernante, de ninguna empresa, de la iniciativa privada ni de ninguna institución de gobierno, eso únicamente va a depender de nosotras las mamás que estamos todo el día con nuestros hijos, de lo que nos vean hacer a nosotras y de convertirnos en una fuente de inspiración y de acompañamiento para ellos. Sí, sí, nos quedan dos preguntas que son las últimas que le hago a todos los invitados del podcast por igual. Y la primera es, ¿en dónde está tu atención? Está en mi hijo, en el mundo que lo rodea, en lo que hace, en lo que podemos compartir, en lo que le puedo enseñar y en lo que él me puede enseñar, y en la manera en la que podemos convivir. Muy bien, qué maravilla, se debe sentir muy importante. La verdad es que yo dejé mi profesión para dedicarme a esto, a acompañarlo, a generar modders, a involucrar a más mamás, a tener este mismo punto de vista, de involucrarnos, de generar una relación muy entrañable con nuestros hijos, porque, claro, el mío apenas tiene 12 años, se va a poner más difícil, pero hasta hoy creo que, si como grupo vamos consolidando ciertos pasos, y ciertos, conquistando espacios de confianza y de conexión, creo que todo puede venir más leve. Oye, y eso es un tema interesante, porque tú, a final de cuentas, dentro de la economía de la atención, tenías un papel como periodista, que tenías una exposición mediática importante, diría, y en ese momento dices, te conviertes en mamá, y dices, adiós a todo eso, me voy a centrar en mi hijo. Así es. Me parece tremendo, o sea, es que una renuncia no es fácil, no habrá sido fácil. Pues, fíjate que, lo que tomé en cuenta, fue, llevo, pues, muchos años, de carrera entregada a la televisión, entregada al radio, entregada a los medios en general, y ahora, lo que más necesita de mí, es mi hijo. Entonces, en realidad, no me, ese momento, no me costó tanto trabajo tomar la decisión. Luego, cuando veo eventos, cuando veo lecciones, cuando veo cosas que, me gustaría estar cubriendo, ahí sí, digo, ay, pero, te digo una cosa, Roger, no lo cambio por nada. O sea, la verdad es que, creo que, el camino que tomé, para, aún hoy, si hay veces que me ponen alguna cita, una hora que, se, se compagina con algo que tengo que hacer con él, llevarlo a su fútbol, y, la mayoría de las veces, sé cuál es mi prioridad. Qué maravilla. Mientras se pueda. Total. Oye, ¿nos podrías dar algún consejo, un truco para el Minecraft? El mayor consejo para un papá o una mamá del Minecraft, es que escuchen los consejos que les dan ellos, porque ellos están como en un mundo, o sea, conocieron el Minecraft de una, de Minecraft, de una manera muy orgánica, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hacía unos muros muy bajitos, y él me decía, no, 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 más altos, porque adentro puedes poner tapancos, y un segundo piso escondido, y un búnker. Entonces, creo que para mí, el mejor consejo que les podría compartir es, escúchenlos, porque en cada consejo que ellos les dan, les hablan mucho de lo que, están diciéndoles mucho de lo que es, de lo que imaginan, de lo que tienen miedo, de lo que no pueden hacer en la vida real. Entonces, como interpretar mucho lo que les dicen a través de esas enseñanzas en, en Minecraft, o en cualquier otro videojuego. Qué bueno. ¿A quién me recomendarías entrevistar para este podcast? A Jim Steyer. Jim Steyer. Presidente de Common Sense Media. Ok. Perfecto. Ubicado. Genial. Pues, ahora hay que contactarlo. Él es un experto en privacidad, y en la manera en que las familias, y las personas tenemos que llevar una sana relación con la tecnología. Pues, lo entrevistaremos seguro. Sí, sí, Cancino, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación. He aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a ti, y feliz de participar hoy y siempre. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Un abrazo. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook, o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Llanoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.